Esto ha sido un esfuerzo de nuestra gestión y de todas estas instituciones que se han abocado de manera voluntaria. Hoy hacemos entrega de un kit, una nevera, una cocina, un juego de ollas y una licuadora para tenderle la mano a quienes más lo necesitan. De verdad, estos momentos es cuando uno necesita un apoyo de personas así como lo es nuestra alcaldesa. De verdad, un Dios le pague, muchas gracias, Dios le bendiga a su esposo, a su familia y tenga fe en Dios que todo va a salir bien.